Hola, soy Paula Ponce, estudiante de Ingeniería Civil Ambiental y te invito a conocer mi carrera. Nuestro título permite desempeñarnos en el sector público y privado. Nos dedicamos a diseñar y desarrollar herramientas tecnológicas para lograr un país productivo y sostenible. Estamos comprometidos con la ingeniería desde la innovación y el emprendimiento. Súmate a la UB, la estatal más grande de regiones.